Estamos muy satisfechos por poder seguir sosteniendo este espacio de encuentro en el que se propuso hace 10 años para que los distintos actores que conforman parte de esta cadena que hace a las tareas logísticas de comercio internacional y la actividad portuaria se reúnan, reflexionen, intercambien, conozcan sobre las problemáticas que atraviesa cada uno de los actores de estas actividades y pensar estrategias, planificar diferentes intervenciones siempre pos de pensar un desarrollo sostenido y sostenible a lo largo de los años Así que un año más nos encontramos acá con especialistas de diversos temas que aportan su mirada, sus perspectivas, innovaciones y tendencias en el mercado y en las actividades